Perdí todo la noche que dejamos de hablar En febrero la lluvia no me hacía tan mal Prendí fuego las fotos de mi celular Si al final siempre es amor Confundimos la ilusión No sé dónde estás, no sé dónde voy Giro en mi vuelta si no puedo salir Si todos giran ya no quiero dormir Sigo tirado y me pregunto si Mi mayor talento es extrañarte Fui sincero, eso me hacía pensar Que no había otra oportunidad Yo sabía que algo andaba mal Muy mal No sé, al final siempre es amor Compartimos la ilusión No sé dónde estás, no sé dónde voy Giro en mi vuelta si no puedo salir Si todos giran ya no quiero dormir Sigo tirado y me pregunto si Mi mayor talento es extrañarte No puedo salir Ya no quiero dormir Y me pregunto si Mi mayor talento es extrañarte No sé, al final siempre es extrañarte No sé dónde estás, no sé dónde voy No sé dónde estás, no sé dónde voy Si todos giran ya no quiero dormir Sigo tirado y me pregunto si Mi mayor talento es extrañarte No puedo salir Ya no quiero No Y doy mil vueltas y no puedo salir Si todos giran ya no quiero dormir Sigo tirado y me pregunto si Mi mayor talento es extrañarte No 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 Gracias.